Música Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós Que de agua se está llenando Mañana mismo vamos a California Ya yo te escribo Cuando ya estoy trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Música Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós Que de agua se está llenando Música Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma Te levanto en mi vida Hombre contigo mi amor El amor de la eternidad Despecharte entre mis brazos Despecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Música Gracias por ver el video.